¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Deus Ex Man King Divide Donde... Estoy aquí justamente donde lo dejé en el anterior capítulo para empezar una misión Que era entrar en esta zona, no sé si puedo ver el mapa, sí, vale Donde tenía que entrar en esta zona, coger unas pruebas Y vamos a intentarlo, a ver qué pasa... Nivel 2, vale, tiene dos... Vale, se supone que tengo que ir al nivel 2 a esta parte, a coger las pruebas aquí Y aquí tengo el mapa, y aquí están las escaleras, estos son ad armas Estos son escaleras normales, estos son escaleras... Aquí están los servidores, seguridad... Nivel 2... Ostia, parece dificilillo, eh Vale, voy a pasar aquí a ver qué pasa Hola, ¿todo bien? El área está restringida a los civiles Estoy en el grupo de operaciones 29, quizá podría echar un vistazo Pensaste mal, esta es una investigación local Los del grupo de operaciones podéis ir a meneárosla a otro lado Uff, está bien, olvídalo Venga, adiós Joder Estos policías son... Como que hay alguien por encima de ellos que le está jodiendo todo Seguramente serán los Illuminati A ver que mire el mapa Puedo ir por la derecha y subir por aquí, lo que no sé Es si aquí dentro hay una cámara No, hay un tío Necesito tarjeta Mierda Si pudiera piratearla Será la leche Vale, pero aquí dentro hay una... Vale, vale, entonces pirateo esta Piratear Fortificar Cuidado, pero si fortifico esto no sirve para nada, ¿no? ¡Guau! Ha sido fácil, es que ni ha saltado, tío Voy a agacharme Sí, 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 sé que estoy en peligro ¿Esto qué es? Interruptor Esto no sé qué hará Y aquí hay un ordenador Taquilla de la estación Ruzi Vamos a ver si dicen ¡Holo! Este me parece que va a ser difícil, ¿eh? Vamos Justito A ver Has mirado en los baños Te pasas ahí casi todo tu turno He perdido mi tarjeta de acceso sin darme cuenta ¡Eh! Esto... Esto es bastante interesante Lo de la tarjeta que ha perdido Porque el baño creo que es eso de ahí Y se supone que ahí puede estar la tarjeta Mira Mira No, esto es un credit chips Yo lo que quiero es la tarjeta Que no la veo No está No está No hay tarjeta, tío Me ha mentido Me ha mentido, loco Vale, aquí hay otra puerta Que no lleva a ningún lado Aunque hay una rejilla Voy a piratearla también Vale, a ver Tengo que ir aquí Y aquí Vamos Uf, justito, ¿eh? Eh, tarjeta de acceso Eh, tarjeta de acceso Quítate loco Me deja esto ahí Aquí Y ver dónde lleva esto Vale Vale, sí que ahí delante Están las escaleras Esto no sé si es de bajada Que hay unas escaleras No, son de subida O sea, esto se supone que sube por aquí O sea, tengo que esperar a que se vaya Para poder ir hacia la derecha Tapa de conducto ¿Están hablando del compañero? ¿En serio se queda ahí? Fuck Comprobando Despejado Más vale Que las ratas de laboratorio Encuentren algo Que no sepa Vale, 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 vale Cierra Vale, vale, vale Ok, peña No sé qué están haciendo ahí Dios, hay un tío De esos tochísimos Loco Vamos a veros, leñe Voy a tener que Haberme movido Antes de que se movieran Que seguramente sería así Estoy visto toda la peña Que hay Guay, está 33 metros Lo que tengo que coger Mierda, alguien me ha visto Fuck Alguien me ha visto Coño, loco No puedo moverlo, tío Si pudiera Espera Igual sí que puedo moverlo Tengo Tengo lo que es Dos praxis O sea, si me pusiera Más fuerza Exacto Mira, me puedo poner Un praxis En el brazo Coño No, pero ¿por qué Ahora solo me pongo A la isla Un moboto Uf Ahora hay que tener cuidado Con todo eso No sé si Eso lo escuchan Parece que no Parece que son más tontos Que Que todo Imagino que será por aquí Mierda Vale, hay un tío Parece que está el solo Se va a mover Perdemos el tiempo Uh, menos mal que no me he movido Estaba a punto Pero a punto Mira, cuántas revísticas People Period Voy a esconder aquí Espérate que me estoy pirando No sé si por aquí encontraré No, me estoy alejando mucho Me estoy alejando mucho Era por Por donde antes Y hay que recuperar las pruebas Aquí creo que se va a armar una Que no veas Y me van a echar la culpa De todo Pero seguro Ahí está el muro, tío Oh, lo que hay ahí ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes, loco? No me gusta ese tío Todo el que me va a hacer pupa Pírate Lo que más que hay ahí dos también ¿Y si lo hago ahora qué? ¡Curre! ¿Aquí no hay nadie? No, uff Smiley Tengo el escaneo ¿Sí? ¡Genial! Tráelo a mi oficina Veremos si tengo razón Entendido Vale, esto aquí Y me voy a pirar Y me voy a pirar de aquí Como pueda, macho Dos praxis No, dos praxis Me han dado dos praxis más Ah, mierda Que hay un problema Con el gas, tío Ah, esto me viene bien No ¿Cómo que inventario lleno? ¿Cómo que inventario lleno? Esto lo tengo que tirar algo Porque hay cosas Que no sirven de nada Pues nada Me voy a una cerveza Me voy a borracho aquí ¿Tanto ocupa? Pues nada, otra cerveza Vamos a emborrachar a Adam Ahora Vale, el problema es el gas, tío Pero Recuerdo Recuerdo tener También Para poder Entrar en el gas Y no tener problema Este es Dos praxis Ah Implando sistema pulmar Reglador de aire Creo que me lo voy a tener que poner Si quiero Salir de aquí Por esta parte Voy a ponerme Esto Ah, es una Una escotilla Que también está llena de gas En serio Voy a tener que ir rápido Lo he conseguido Uh Lo he conseguido Y he quitado ya el gas Sí Aquí hay un tío muerto Agenda de bolsillo Uf, vale Pues lo he conseguido Madre mía Vale, vale, vale A ver que miro Donde estamos Que no me fío nada Había alguien, ¿no? Este es el El tren Se me puede ir ya Vale, pues vamos al Aquí al M5 Vale, pues nos hemos pasado esta misión Menos mal Y si que se enteraran Uf ¿Golem City? ¿Golem City? ¿Qué tenemos? ¿Arabaciones de seguridad del atentado? Chan logró sacar algunas imágenes El problema es que la nueva psicóloga quiere evaluarte antes de que vayas a algún sitio Así que no debo hablarle de la prueba que tengo para Smiley Sígueles el rollo a los burócratas, ¿vale? Dale las pruebas a Smiley y 5 minutos de tu tiempo a Osen Llámame cuando termines Vale, pues tenemos que ir a la loquera A ver que Espero no cagarla con la conversación porque igual Me he interno o algo ¿Qué pasa, loca? Ahí fumando todo el rato Vale Vamos para abajo a darle el chip a esta Reuninos con la loquera Vale, es por aquí Vale, tengo dos puntos Creo que ahí abajo está la psiquiatra Y aquí tiene que estar Exacto, le doy lo que él quería A ver ¡Claro! ¿Qué sé? Me dijiste que habías encontrado algo, algo gordo No dije que supiera lo que era, Adam Dije que era algo que podría dar un vuelco al caso No sé tú, pero yo no me trago todo eso de que lo hizo la Ark Creo en lo que me dicen las pruebas Este DSD tiene todas las respuestas que necesitamos Desde la composición química del explosivo hasta el material en la ropa de las víctimas Estoy seguro Vale, ¿cuánto tiempo hasta estar seguros? O analizar los datos llevará horas y luego voy a ver a Sonia para disculparme de los problemas que le he causado con la policía Y también tengo otros casos pendientes, Adam Te avisaré cuando encuentre algo Sí, hazlo Tranquilidad Vale No sé qué mierda es esta, pero vamos a hablar con la loquera ahora Entramos aquí, a la psiquiatra ¡Hola! Ya vino corriendo por ahí ¿Qué pasa, esta loquera? Soy de Lara o Sen Te agradezco que vengas a hablar conmigo Y supongo que hoy te lo preguntará todo el mundo Pero yo también tengo que hacerlo ¿Estás bien? He visto imágenes de la estación de tren, pero... Estar allí debió de ser ¿De eso va todo esto? No Eso era un gesto amable Esto es una evaluación de la salud de un agente para ver si está preparado para el combate Toma, te lo he sacado del dispensario ¿Me has traído neuropocina? ¿Qué? 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 Experiencias traumáticas desatan reacciones en el sistema inmune Acelerándolo en pacientes con neuroprótesis El ataque terrorista me pilló desprevenido, doctora Podrá haber sido traumático, pero eso no significa que mi cuerpo vaya a rechazar mis aumentos ¿Esto va a ser muy largo? He estado leyendo tu historial Hay cosas muy interesantes ¿Te importa que repasemos algunos recuerdos? Esto nos va a llevar mucho Formabas parte de los SWAT en Detroit, pero lo dejaste en el 26 para liderar la división de seguridad de Sarif Industries David Sarif estaba en el epicentro del debate sobre aumentos A ver ¿Me lo dices o me lo cuentas? David Sarif siempre ha traído a la polémica ¿Me lo dices o me lo cuentas? ¿Qué preferirías? No todos conocen la historia americana tan a fondo como os gustaría creer a los yankees ¿De dónde eres, doctora? Estamos hablando de tu historial, ¿recuerdas? Así que fue David Sarif quien te aumentó cuando los radicales anti-aumentos atacaron la empresa A ver, extremistas anti-aumens Eso dice mi archivo Puede que no eligiera que me aumentasen, doctora, pero sigo vivo gracias a ello Vale Puede que no eligiera que me aumentasen, doctora Pero sigo vivo gracias a ello Adam, me alegro de que hayas venido Después de lo ocurrido con Vince Para mí es más importante que nunca saber qué pasa por la cabeza de nuestros agentes No es ese el caso ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no van a venir los labios? ¿Cómo? No me entera de nada A ver, no hay excusas Eso no va de aumens contra naturales de Lara Estamos hablando de terrorismo y para mí no hay nada que justifique el quitar la vida a los inocentes Da igual la razón Asunto complejo No hay respuesta fácil, doctora Si los aumentados están detrás de esto, quizás creyeron que era el último recurso ¿O puede que el terrorismo para sí la clase gobernante viera hasta qué punto sus acciones lo generan? Mi opinión no importa, doctora Mi trabajo es impedir que se siga armando sangre y es exactamente lo que pienso hacer Voy a poner no hay excusas Esto no va de aumens contra naturales de Lara Estamos hablando de terrorismo Y para mí no hay nada que justifique el quitar la vida a los inocentes Da igual la razón Y si fuese Talos Racker el que ordenó hacerlo, entonces... Mi trabajo sería detenerlo, no juzgar si es inocente o culpable Bueno, mira, creo que se podría decir que estás en plenas facultades Le diré al director que te doy mi visto bueno para el trabajo de campo Descubrí que Sharif se había ido a la instalación del Ártico sin mí Yo sabía que se estaba construyendo y que la mayoría de la mano de obra... ¿Y esto qué viene ahora? Pero cuando llegué allí, el daño ya estaba hecho Eh, no entiendo nada Se ha rayado esto y ha empezado a contar cosas que no tienen nada que ver Y hablar sin mover los labios y sin emitir sonido ¿What? ¿Qué mierda ha sido esta? Vale, mando un praxis nuevo Vale, y me toca ir... ¿Qué? Deberíamos trasladarnos Estaba pensando en acorralar al director Miller Y decirle que aquí no estamos a salvo Estamos bien, Chang La comisaría, la estación de tren... Somos los siguientes, lo presiento Es más que un presentimiento, lo veo Nadie sabe dónde estamos, no hay razón para estar paranoico No, en eso te equivocas Están intentando descubrirnos, Jensen Alguien, acaban de piratear para Hadovos ¿Nuestra empresa tapadera? Pensaba que era falsa Ojalá fuera falsa Miller me puso a limpiar una grabación de seguridad del ataque Para investigar quién es esa gente Mientras tanto, quizá ellos intenten averiguar quiénes somos nosotros ¿Por qué si no mirar en una empresa de importaciones? ¿Es que alguien ha descubierto que la empresa es una tapadera? Quizá sepan lo que pasa aquí abajo Tenemos muchos enemigos La gente que voló la estación de tren ¿No crees que les encantaría saber dónde estamos? Tienes que ayudarme a descubrir quién nos investiga Y obligarles a dejarlo Tengo otras prioridades Necesitaré más información sobre ese frigón Del que me has hablado Vale, tienes alguna pista Vale, va Vale, ¿tienes alguna pista? He rastreado al hacker hasta un apartamento sin alquilar 33 Halavni, última planta Bajando la calle El tío pasa al lado nuestro todos los días Seguramente hasta entra ¿Estás de coña? ¿Ves? ¿Ya lo notas? ¿Esa sensación de que te entierran vivo? Corrígeme si me equivoco Pero se supone que debemos sospechar de lo que ocurre fuera de estas paredes Nunca es tan sencillo Ve a ese apartamento Accede al ordenador que utilizaron y averigua lo que puedas Y ten cuidado, Jensen No sabemos con quién tratamos Echaré un vistazo En cuanto me entere de algo, lo sabrás What the fuck? Se está armando aquí una buena Vale Vale Pues vamos a ir A ver, tengo varios puntos Que varios son azules Que uno es este Que creo que es el de Vale, creo que antes de ir a A la chica esta A Vega Voy a ir Al tío este que se supone que está pirateando Todo lo nuestro Todo lo del M6 Que se supone que está aquí al lado Que es aquí No son pozo A ver un momento que mire el mapa Te decía que era en el último piso Puede ser Yo que sospecho que solo ¿Se supone que es aquí? No veo a nadie Así que voy a intentar piratear esto Pero... Seguridad 2, chaval Es imposible Bueno, imposible No Sí que puedo darme algún Algún aumento A ver, ¿dónde está aquí lo de pirateo? Un praxis necesario Versión 2 Uf, bueno, voy a darle Voy a comprar el aumento del pirateo En segundo nivel Y vamos a ver si Ahora es más difícil O qué ¿Qué dices? ¿Qué pasa? Vale, vale Salgo, salgo, salgo ¿Qué dices? Esto es un poco más difícil, ¿eh? Un poco más... Bastante, diría yo Uno, uno, dos, tres Este es dos Hostia puta, chaval Puedo intentar tirar por aquí ¡Vamos! 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 Aquí parece que no hay nadie, ¿verdad? Periódico Vale, hay que... ¡Puf! Madre mía ¡Policía! ¿Cómo he caído policía? La puta es... ¿Por dónde voy? ¡Vamos! ¡Wani de coña, chaval! ¡Vamos! ¡Justito! Vale, a ver, correo No, esto parece que tampoco ¿Para qué te has conectado? Hostia, me he conectado en un chat Teníamos que vernos en la cantarilla hace 5 metros Y ni siquiera estás Damini Quería ver con tu reportaje sobre Praha Doboth Praha Doboth Ya me conoces, siempre tarde ¡Qué prisa hay! ¿Qué reportaje de Praha Doboth? ¿Quién eres? What the fuck? Uf, uf, uf Ya me conoces, siempre tarde No confundas ser antisistema Con ser antipuntual El Samizad Cuenta con lo que descubras Sobre Praha Doboth Para el próximo número Me he vuelto a perder Es uno de esos días Es mejor olvidarnos de Praha Doboth Aquí Ahí no hay ninguna historia Creo que debíamos hablarlo en persona ¿Dónde estás? Me he vuelto a perder, va No siempre es fácil esconderse bajo tierra Ya lo sé Pero nuestra revolución mediática No se vivirá a cielo abierto Estamos en el barrio de Daphne Usa la canterilla junto a la tienda de músicos La vieja en iglesia Cuando encuentre la oficina escondida El código para entrar es 5431 Chan, creo que tengo algo sobre nuestro admirador secreto ¿Te suena de algo a un grupo llamado Samizad? ¿Esos flipados de las conspiraciones? Muy malo para el negocio ¿Qué saben? No estoy seguro Lo bueno es que tengo su posición Averigua lo que puedas ¿Qué saben? ¿Qué quieren? Si revientan nuestra tapadera Solo será cuestión de tiempo Que alguien termine por reventarnos a nosotros Tranquilo No dejaré que las paredes se nos caigan encima ¿Crees que atraparán al aumento terrorista? Vale, tenemos varias misiones Como las de buscar al Samizad En el barrio de Daphne Que es para saber si contienen La ubicación secreta del G20 Que estaría bien hacerla También necesito encontrar a estas dos personas Para darles unos pases falsificados Y también la misión principal Pero voy a dejar el video por aquí Porque ahora se me ha hecho un poquito tarde Y tengo que hacer otra cosa Así que nada Espero que os haya gustado este video Si es así Darle a like como siempre Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!